La problemática visible ante todo ello es la luz, hay muchas familias que desafortunadamente tienen niños y todos los alimentos y todo aquello que se conserva, pues se echa perda totalmente. ¿Cada cuánto se les va la energía ahí, se les corta? Pues a como daba suministro la compañía y ahorita se está tomando en cuenta que la gente tiene que aportar ciertas aportaciones para que tengamos servicio de energía eléctrica. La presidenta municipal dijo que de todas maneras, aunque no estén municipalizados, tienen derecho a servicios públicos. Ya está pagado, ya estamos pagando predial. Yo tengo vivienda tres años ahí, desafortunadamente es una calamidad la vivienda, porque desde que se inició con problemas de drenaje, luz y el agua y ahorita ya medio más o menos ha ido solventando el problema del agua, que ya no nos han quitado, pero necesitamos también de los contratos de agua. Es que si por ejemplo la compañía Omer no suministra de lo económico, del diésel, pues a veces llega y a veces no llega el dinero que supuestamente les depositan a los encargados de ahí, de Omer. Sí. Ahorita desde las ocho de la mañana no hay luz. Sí, no, no tenemos luz. Y ese es el problema. Creo que me dijeron que no les han mandado dinero de las oficinas y que no, no va a haber. De las oficinas centrales. ¿Solicitan la intervención del gobernador entonces? Claro que sí, de eso, porque así como autorizaron a la empresa esa de construir y darle ahora sí luz verde, y la verdad no nos entregaron unas casas dignas y el gobernador no dice que casas dignas, todo digno, pero la verdad nosotros los servicios no tenemos nada digno ahí. Inclusive la basura nos la cobran por año y luego a veces nos tienen hasta 15, 20 días sin los contenedores llenos de basura hasta arriba y es una peste y una contaminación para las criaturas también. ¿Omer no ha hecho ningún contrato con Comisión Federal de la Comisión Federal? No, que yo sepa. ¿No tiene ningún convenio? No, no, no. No puede haber convenio puesto que no está municipalizado. Sí. Es lo que siempre nos dicen nosotros. Y entre el no ser municipalizado pues no hay convenios. Eso es todo. Yo vengo de la colonia de ustedes y platicé con los vecinos de ustedes. Entonces déjenme dialogar para que ahorita vaya, ya al parecer ya hay una comitiva dentro. Vamos a ver qué respuestas se les dan. Yo entendí en la colonia de ustedes que en el oficio pidieron 5 días para una respuesta. No, no, no. Eso me dijeron los dos. Ya llevamos años. Ya nos estamos en luz. Bueno déjenme comentarlo con mi jefe. Y ahorita salgo a los dos. ¿Cómo se llama Julio Cereza? Director. ¿Tú quién eres, no? Vengo de salud. ¿Cómo no vayan a mandar a los maestros? Yo ahorita regreso. Que se me meten. Nosotros somos muy poquitos y no podemos regresar. Y no nos vamos a ir hasta llevar una solución. Gracias. 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 Gracias por ver el video.